¿Me lo trataron bien a mi socio o qué? Sí, más adelante. Alex, entonces, pues nuevamente retomando... ¿Cómo te sientes, Alex, este proyecto tan importante para ustedes? Pues me siento feliz porque a lo largo del último año muchos de ustedes nos habían preguntado, tanto a Sergio como a mí en distintos lugares, que qué venía para Solo para Mujeres, que si venía al show o qué viene. Y yo en muchas ocasiones les dije, de Solo para Mujeres todavía hay mucho para adelante. Y ahorita, bueno, viene el documental, los productores son materiales imaginarios, como oyeron ya en la rueda de prensa, una directora sensacional, George Peele, que tiene ella. Pueden ver un documental de ella que está en Netflix, maravilloso. Gente con mucha experiencia dentro del cine. Está Darío Jasvek dentro de los productores. Entonces, vaya, es una visión joven, es una visión padre lo que van a contar. Van a contar la historia como es real. Sergio y yo estamos como productores asociados, pero porque somos parte de la historia de Solo para Mujeres. Alex, este tipo de proyectos siempre divide opiniones, ¿no? Y genera siempre controversia entre los involucrados, porque dicen, no, es que me cuidaron, no me cuidaron. ¿Estás listo para esto? ¿Vamos atrás? Yo no, yo no, no hay una línea argumental que estemos cuidando, ni Sergio ni yo, no es una historia ficcionada. Para eso hay una directora, esto se va a contar en cuatro episodios, que es lo que nos han dicho, en cuatro, que se va a contar cómo se inició lo que les decíamos, el accidente, cosas que han sucedido a lo largo. Y cada uno contará su visión. No se trata de que vengan aquí a hablar bien o mal, ni nada. O sea, se trata de que cuenten su versión. ¿Cómo lo pasaron? Algunos lo pasaron bien, otros mal, otros excelente, otros crecieron, otros desaparecieron, otros siguen. Entonces, de eso se trata, ¿no? Se van a destapar secretos de alguna u otra manera. En el caso también de Edgar Ponce, que nos contaba ahorita Sergio, que pues él va a contar su verdad y todo lo que sucedió en ese momento y lo que él le tocó sufrir, incluso por las mismas autoridades. Creo que ustedes están mucho más empapados que yo, en ese sentido. Al ser ustedes prensa, entienden mejor lo que es un documental. Mucho mejor que yo. Yo soy un actor. Yo nunca he producido un documental. Yo he producido serie de televisión, que fue El Pantera, y he producido teatro y con Sergio, Solo para Mujeres. Por eso, cuando se acercan con nosotros estos productores, que son, como decías tú, ya estábamos muy jóvenes con Solo para Mujeres. Bueno, ellos también estaban muy jóvenes, pero Solo para Mujeres tiene este impacto y esta historia que hace que estas gentes, con esta visión, con este empuje, que son cineastas y que hacen documentales, quieran contar una historia de algo que fue y que sigue siendo de muchas maneras importante a nivel social, en muchos sentidos, porque sigue habiendo esta cola de gente que sigue hablando de Solo para Mujeres. Y bueno, vamos a ver qué viene. ¿Cómo recuerdas tú, pues ahora, actualmente, el tema de Edgar Ponce? ¿Qué sensación te viene cuando piensas en él? Te voy a decir una cosa. Hemos visto muy pocas imágenes, porque eso es algo que sí nos pidió la directora, que cuando hagamos esa entrevista, sea de primer impacto. Revivir el momento. Entonces, ya contándoles esa parte, quiero que vean la manera en que lo están manejando, porque nosotros no nos estamos metiendo a nada, no estamos, nosotros, todo el archivo que tenía tanto Sergio en su casa, en su bodega, como yo en mi casa, en mi bodega, así sacamos las cajas y cientos y cientos de cassettes, y ellos lo han estado revisando, y lo que les decíamos, esto no empezó hace tres meses, o sea, lleva casi tres años. Oye, Alexis, ¿y en este documental podremos ver, a lo mejor, ese enfrentamiento que, pues, recordamos mucho que tuviste con un reportero de TV Azteca, precisamente en el velorio de Edgar? Pues, si se lo presta TV Azteca a los del documental, pues, lo van a poner. Eso sucedió por una cuestión de mal entendimiento del momento, de poca empatía hacia Sergio y hacia mí, eso sucedió cuando yo estaba llegando al velorio, yo tenía casi 48 horas sin dormir, cuando llegué ahí, y la manera en que, de repente, ustedes saben cómo son los chacaleos, y más cuando hay algo que es así como que, hay que sacar la nota, y sí, me salí de mis cabales, pero es la única vez que me han visto que me salgo de mis cabales, y eso lo han pasado como 500 veces, diciendo que, pues, no, pero si lo presta TV Azteca, yo creo que ellos van a estar felices de enseñarlo. ¿Puedo regresar con este concepto? Digo, lo hicieron hace algunos años, quizá con las nuevas generaciones, ¿te gustaría producirlo? O igual también está. ¿Con influencers? Mira, lo que sucede ahorita con Solo para Mujeres, como les dije hace un rato, esta es la punta del iceberg. Ellos tienen un proyecto, que, como lo dijo Darío, son dos, tres, cuatro capas, de lo que quieren hacer, y de lo que van a contar, y nos han ido soltando, tanto a Sergi como a mí, poco a poco lo que quieren hacer. Nosotros, al ser sueños de los derechos, y los creadores, y los que tuvimos el concepto, y que lo hemos ido desarrollando, estamos abiertos a todo lo que ellos quieran hacer, y nosotros participaremos ahí. Siempre se puede aprender. Sergio y yo estamos aprendiendo mucho ahorita. Eso está increíble. Oye, Alexis, Jorge Salinas va a participar en esto, porque lo vimos en el quince. Claro, pues es de las principales. A todo mundo se está invitando. Yo no estoy, de la misma manera, ni Sergio ni yo estamos haciendo las invitaciones, de repente si es alguien muy cercano. Nosotros estamos pasando los teléfonos. Si yo estuviera siendo el productor, o yo fuera a ser el director como tal, bueno, yo me pongo a hacer ese trabajo. Es una respuesta que no puedo contestarte, porque, a ver, en Solo para Mujeres ha habido, igual y me equivoco, pero 150 gentes que han bailado en Solo para Mujeres, o sea, o 100 personas que han bailado en Solo para Mujeres, estuvieron Johnny y René, los exmenudos también, y estuvo mucha gente. Tú me dices, ¿va a estar Johnny y René? No lo sé. Nosotros pasamos la lista de en tal show, bailaron tantos, estos así, estos se fueron hasta seguir, hubo tales conductores, en tal show hubo tantos, pero el show se ha montado cuatro veces. ¿Y le tomarán también a aquellos que le robaron el concepto? ¿Que le qué? ¿Que le robaron el concepto? Pues mucha gente ha querido hacer el concepto, pero nadie nos ha robado el concepto. ¿Hay algún otro documental de alguien que se haya robado el concepto? No. Yo quisiera preguntarte con mucho respeto, porque sé que tuvieron mucha historia, y los contratos y la abundancia, en ese momento quiero suponer que era bastante, para ustedes los favoreció mucho. Así como en el gremio artístico, también el grupero es muy demandante, y los contrataba mucho en eventos privados, específico en narcofiestas. Ustedes llegaron a ser contratados por gente también muy poderosa. ¿Van a contar algo de esto? Pero yo no recuerdo haber sido contratado en ese sentido, de ninguna manera. ¿Cómo será una fiesta privada? Los que hicieron fiestas privadas, fueron los que según esto querían copiar el concepto. Que cada concepto es válido, ojo eh. Yo les aplaudo que hayan hecho su intento. Digo, desafortunadamente el nombre de Solo para Mujeres era tan grande, que cuando querían decir, ah, no son los de Solo para Mujeres. No, no eran Solo para Mujeres. Y Solo para Mujeres, desde que se ha presentado siempre, por eso preguntaba, ¿quién de aquí fue a Solo para Mujeres? Vaya, aquí hay unos que están chiquitos, otros que no, pero las taquillas, o sea, en México era el metropolitán, y después en el interior de la República, Estados Unidos, Canadá, Santiago de Chile, y todo para abajo, eran 3 mil, 5 mil, a 7 mil mujeres. Pues cuál fiesta privada, imagínate. Aparte yo no me veo en una fiesta privada bailando. Mejor le bailo a Cintia, ¿no? Que me pide que le baile y ya. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches. Ya es tarde, vámonos. Mucho.